Hola, ¿qué tal? Soy Joan Medrail y en este vídeo quiero compartir con vosotros 5 trucos de fotografía para realizar desde casa. Ya veréis, son muy fáciles. Vamos a verlos. En el primero os propongo que quitéis el objetivo de la cámara y que lo utilicéis invertido. De esta manera os podréis acercar mucho el objeto que queréis fotografiar y podréis trabajar en plan macro, con muy poca profundidad de campo. Ya veréis que cuesta bastante cogerle el truquillo y conseguir un buen enfoque. Otra opción es buscar un fondo que podéis colocar, por ejemplo, en un monitor, en la televisión y de esta manera conseguir una foto con un fondo muy fotogénico. Podéis utilizar cualquier superficie que tenga la capacidad de reflejar, como el smartphone, para buscar reflejos bien bonitos y componer una imagen distinta. También podemos añadir un poco de fuego a nuestras imágenes, sobre todo que quede desenfocado, así que el fuego estará muy cerca del objetivo. Y terminamos con el efecto zooming. Muy fácil, básicamente, cogéis cualquier superficie, le dais al zoom, mientras utilizáis un tiempo de exposición de alrededor de 1 partido por 15. Bueno, ya habéis visto 5 trucos que parecen muy fáciles, pero os prometo que no lo son tanto. Y os he dicho que me lo he pasado muy bien, así que os animo a que los intentéis copiar y si lo colgáis en Instagram, utilizar el hashtag trucos, de esta manera yo podré verlos y así pues también estamos un poco más en contacto a través de Instagram. Si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido al menos, pues agradezco el like, los comentarios y que os suscribáis al canal porque la próxima semana vendrán más vídeos. Un saludo y muchas gracias.